Destapa las heladas Consiste en music producciones Desahógate con nosotros Somos algo más que música Borrachos Mix Volumen 5 No hace más que hablar Las puertas de los niños Las puertas, puertas, puertas Las puertas de los niños Y yo sé Chabiat, chabiat, chabiat Chabiat, chabiat Chabiat, chabiat Esa es mi, es a mi Que no hablas Esa es mi, es a mi Que no hablas Ahora que me voy Ahora que me voy Chabiat, chabiat, chabiat DJ Frank El maestro del beat Solo uno No aceptes copias No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de ti Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Desahógate con nosotros System Music Somos algo más que música Borrachos Mix Volumen 5 No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías si querías Vivir sin su amor Perdóname 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 No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y me querías Y te quería Cada día Mucho más Desahógate con nosotros System Music Somos algo más que música Borrachos Mix Volumen 5 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú DJ Frank Te llamé El maestro del beat Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses En la vida Nadie te atará Aplóntate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate que yo fui Tu ayer Apróntate a elegir con quien lo vas a hacer Con quien dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir con quien lo vas a hacer Con quien dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir con quien lo vas a hacer Con quien dormir y amanecer Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todos me lo han contado Todos me lo han contado Todos me lo han contado Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Solo para dar sedos a ese que fue tu amor Tengo de alma hecha pedazos Tú estás entre sus brazos Yo muero de dolor mala Hacer eso conmigo Dime, ¿cómo te olvidaré? DJ Frank, el maestro del beat Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo Cuando te conocí Pero No despegué del suelo Tú estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Oh, trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Me lo han contado Todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin shock de él Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me da ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin shock de él Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me da ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo borrar en estas páginas del alma? Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer perdió la calma Y la esperanza